Ángel Sánchez dice juegue, la pelota la tenía el Deportivo Español porque ya apretó el mellizo, la tiene la torre otra vez para el mellizo, y va a Boca, miren como salió Boca. Bueno, Verticele fue un poco larga me parece, ¿no? A cubrir esa pelota, Reynoso desde el fondo sacará el Deportivo Español. El mellizo que se enojaba con Reynoso, qué duelo el Coco Reynoso con el mellizo. Vasualdo, Parodi, otra vez Vasualdo, el que pica es Canovio, no le pudo dar bien con la zurda a Vasualdo, le queda para Bermúdez, el saque de costado es para Español. Le pidieron recién desde el Banco de Español a Parodi que lo busque permanentemente a Canovio, por lo menos que lo observe. Otra vez Vasualdo, va Parodi, Parodi, opa, lo quiso sorprender a Córdoba. Y casi lo logra Parodi con ese pelotazo, Córdoba estaba atento, la pelota picó y con algún tipo de esfuerzo el arquero colombiano pudo sacar la pelota del área. Fíjese, son 40 metros por lo menos, ahí está, la pelota le pica, le cae muy alta y Córdoba la saca. Intenta Boca con Solano, Guillermo Barros Esqueloto, va el mellizo, va el melli, otra vez con Solano, que buen centro. La cabeza de Almandós, Peralta la dejó cortita, le quedó para Solano otra vez, ahí viene Boca, viene Boca, la torre en la torre con Riquelme, 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 Riquelme. Le quedó para Palermo, 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 le doy gol. Gol. Gol de Boca, Palermo, Martín, Palermo. Esta vez sí que fue como Martín Pecador, le quedó ahí en el área y Boca dice que está ganando 1 a 0 al Deportivo Español. Y cuando Palermo se encuentra con una pelota así, después de la pareja intentaron armar Riquelme y la torre. Se desvían la pierna de Riquelme después del rechazo, Palermo la baja con el pecho y sin marca, de zurda, le cruza la pelota a Guzmán, que no puede hacer absolutamente nada. Sale el arquero muy rápido, pero no puede evitar que Palermo definiera en el comienzo del partido, con Boca tratando de que Español no salga de su zona defensiva. Ya está 1 a 0 arriba. Me imagino que habrá respirado el bambino, ¿no? Inmediatamente, como impulsado por un resorte, se levantó del banco de los suplentes, al igual que los jugadores que esperan por entrar, ¿no? Mucho festejo en este gol. La pelota la tiene Berti. Me parece que no va mucho más Berti, ¿eh? No, no, no tiene el mismo despliegue que otros partidos, como que está condicionado por esa lesión en el tobillo. A buscarla Reynoso, la tocaba Riquelme, le quedó para Solano, está ganando Boca y Boca va. La tiene Solano, la juega para el Messi, va el Messi, va el Messi, va el Messi, va el Messi. Va a venir el centro, ahí va el Messi para Palermo. Gol de Boca, Palermo. El centro de Guillermo Barros Esqueloto, la cabeza de Palermo. Cante, grite, está feliz, gana Boca, 2 a 0 sobre Español. Esos centros que puede poner Guillermo Barros Esqueloto, o Solano, o Riquelme, o Maradona. En la cabeza de Palermo, por detrás del defensor más alto de Español, Paes, que no puede llegar detrás de todos. Palermo, con su arma predilecta, el cabezazo, el fusilamiento, a 2 metros, a 3 metros del arquero, metió la pelota en el arco. En 2 minutos, 2 goles. Y va Almandós por afuera, la jugó Bonfigli, le quedó para Almandós, el centro de Almandó, la va a buscar un tuit de Carrario. Casi se le mete a Córdoba, que tuvo comentarios de un anotazo y se fue al correr. Habrá sido centro, habrá intentado Almandós pegarle al arco. Lo concreto es que mandó la pelota que cayó bombeada sobre el arco, y respondió con muy rápidos reflejos Oscar Córdoba. La va a buscar Palermo. La veciaba como podía Paes, le quedó para Riquelme, la juega para Solano. Le quedó para Riquelme, va Riquelme, 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 Riquelme. Desde el arco sacará Español. Venga, a eso le hacemos precio de amigo, cambiando el aceite. Por cada 4 litros, paga 3. Tienen una absoluta facilidad los jugadores de Boca para crear peligro cuando se deciden. Riquelme se sacó de encima al jugador de Español, Bonfigli. Era Peralta, y metió ese surgazo que se fue afuera. Pero con mucha tranquilidad llega Boca. Ahí se fue Berti, el huevo Torezani en la cancha, está ganando Boca 2 a 0. La movía Bonfigli. A buscar la parodi. Y eso, uy, 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 qué jugada. Ahí hay penal de Solano, con el brazo. Habrá que verlo. Con el brazo izquierdo. Habrá que analizarla después, pero es para tenerla en cuenta. Peralta. La pierna de Caña le quedó para Palermo. Ahí está Palermo, va con la torre. Ahí va la torre. Abierto el Melli, sigue la torre. Lo busca Guillermo. Ahí está Barroso Esqueloto. Torezani. Caña. Solano. Barroso Esqueloto era para Solano. Ah, Reynoso. La amarilla. Primero amonestado del partido, Jorge Reynoso. Después le tocó la pierna a Reynoso, como pidiéndole disculpas. Amonestado. Va tomando color el teleteatro, ¿viste? Sí. La tiene Reynoso. Va Sualdo. Sigue el Pepe. Le votó el Solano. Caña. Paez que no puede. Alman 2. Sigue Alman 2. La perdida con Riquelme. Le quedó para Paez. El Pepe Basualdo. Sigue Basualdo. La sacaba Bermúdez. Peleaba Peralta. Había una posición adelantada. Sí, anterior. Es muy tibio, muy pobre lo del Deportivo Esquel. Una actitud realmente muy floja. Como si los jugadores hubieran sentido muchísimo los dos goles. Seguidos de Boca. Vamos a ver la jugada. Va a venir el pase de Basualdo. A ver. En el momento que parte el pase está en la misma línea el jugador de Español. Pero igual la jugada había sido sin peligro. Un golpe de Reynoso a Guillermo. Un codazo. ¿Qué pasó? Amarilla para Guillermo que protesta. Por protestar el codazo. Sí, pero por protestar el codazo. Sigue el teleteatro del Estado. Ahora digo yo, perdónenme. Si está Beira en el banco, ¿por qué no lo cambia de punta y se deja el nomás? Nomás de la izquierda. Y listo. Y terminemos el lío. No pierda la tranquilidad. Afíliese a consolidar el futuro en primer lugar. La Torre. Riquelme. La Riquelme. Allá fue el Guillermo Barros Esquelotos que fue al otro lado. Con el Alman 2, con el Alman 2, con el Alman 2. Guillermo, 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 Guillermo. ¡Palermo! Falta de Palermo, dice Sánchez. Se había salvado de milagro el Deportivo Español. Es que es Guillermo el que genera la jugada. Con un centro perfecto a la medida de Palermo. Pareciera que hace mucho que juegan juntos. Guillermo y Palermo le ponen la pelota en la cabeza. Y después cuando Palermo la tiene sobre la cabeza, es más de medio gol. Alman 2. Ahí estaba Canovio. Bonfigli. Viene el Español. Contesta Español, contesta Español. Viene Basualdo del otro lado. El Pepe, el Pepe, el Pepe. ¡Ah! Que sea, que se vuelve. Nos vamos todos. Y Basualdo lo mira, se agarra la rodilla. No sabe qué decirle Basualdo a Parodi. Entraba detrás. Ford Ka. Abrí. Así le hizo un gol Enzo Ferrero. No me acuerdo a quién jugando con la camiseta de Boca. Este es el centro. Parodi se tira. Pretende enganchar la engancha. La pelota que pica delante de Carrario que no entiende cómo. Parodi enganchó la pelota. ¿Ves? La pelota pica y Carrario no puede llegar. Sale al ladito del palo. Córdoba había tomado viaje para el otro palo. Ojo, eh. En San Filipo, ¿no? Quique también hizo un gol así. Sí, a ti Estefano dicen que lo hacía así. También, sí. La tiene Páez. La jugó para Alman 2. Ahí está Basualdo. La tiene Basualdo. La pelota rebotó en Caña. Le quedó para Páez. Boca sigue ganando 2 a 0 con los dos goles de Palermo. Basualdo. Antes que Canovio sacaba la pelota a Riquelme. Le quedó para la torre. La deja para Torezani. Sale Solano. Va para el peruano. Ahí va Solano. Insiste Solano. Va con Mezque. Escapó bien la torre a Mezque. Sigue la torre. La jugó para Solano. Está esperando Palermo. Al quemarle picó, pobre. Viste la cancha. Ay, ay, ay. Hay que llamar al jefe de gobierno. Que vengan y la falten. Porque tiene una cantidad de pozos la cancha. Mucho verde, pero... Paisaje de Catamarca la llaman. Tiene quebrada, valle, montaña, cerros, colinas. Lo que venga. Guillermo se fue nomás, eh. Para el otro lado, eh. ¿No? Es una manera de evitar una segunda tarjeta amarilla. Y un roce más. El saque de costado es para Boca. Bueno, Quique. Entre mañana y pasado le van a hacer una nueva evaluación a Claudio Canigia. Para ver si ya puede comenzar a trabajar en la parte física con el profesor Huelga. Vamos a ver. Acá vino otra vez Guillermo. Está donde sacó Reynoso. La cabeza de Bermúdez. Rebotó el Solano. Se hizo un lío. Esa pelota no salía de ahí. Le queda para Mezque. Mezque la insiste por este lugar. Reynoso no la puede cabecear. Y ahí está Torezani tirándola para el Mezzi. Se preocupó más Mezque por buscarlo a él que por quitarle la pelota. Después se la quitó bien. Y ahora... El Mezzi se lo enganchó de atrás. Claro, y ahora debería ser tarjeta, ¿no? La gente pide, la gente habla de más en la platea aquí. Y Mezque le hace el gesto, ¿ves? Sí. No está bien que la pida, pero... Lo agarró de atrás cuando se iba, ¿no? Ahí lo va. Esa es la infracción de Mezque primero. Y después Guillermo va atrás. ¿Es tarjeta? Es para tarjeta, por lo tanto, se debió haber ido de la cancha. La pelota la tiene Basualdo. Solano que la saca. Otra vez le dice, Gaira. Por favor, no te hagas echar. También Montano García Melgenda. Están desesperados en el banco de Boca pidiéndole calma, tranquilidad al Mezzi. La torre. Oresani. Mezzi antes que Barros el piloto le quedó para Carrario. Ahí va el tuit, ahí va el tuit. Y gracias a la de Fecaña la ganó Carrario. ¿Qué falta, Hugo? ¿Cómo se va a enojar Carrario ahora con el árbitro? No dice nada, por ver. No entiendo. Pero no hubo falta de Carrario. Por eso, no entiende, no entiende, claro. Por eso lo mira. Ahí va el pelotazo de Solano. Arriba a buscar a Martín Palermo. El autor de los dos goles de Boca la bajó Palermo. La sacaba Páez como puede. Le quedó para Riquelme. Viene Riquelme, viene Riquelme. Palermo, 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 Palermo. Alman 2 para tirar la pelota al córner. El recurso de Palermo. De tirarse al suelo porque no llegaba. Porque Riquelme se la puso cortita sobre la izquierda. Entonces forzó el rebote en Alman 2 para generar el tiro de esquina. Va a Boca a buscar por arriba. En el área está el Vasco Arro Barrera. También está Fabri. También vino Bermúdez. Por supuesto está Palermo. No sirvió el centro. El Meji. Solano. Ahí va Solano. Torezani. Sigue Torezani. Torezani. La torre, la torre. Todos solos en el área. Solano. Buen cambio del peruano. No sé. Pero no. No había posición de Riquelme. No, no, no había. No, no, no. Esta es la jugada en la que se intenta marcar la posición de Riquelme. No, no. Riquelme estaba perfectamente habilitado. Riquelme estaba perfectamente habilitado. Mientras tanto sale de aquel lado Bonfigli. El cambio largo para Basualdo. Solano. Torezani. Epa, Carrario, Carrario, Carrario. Córdoba. Córdoba otra vez. Ahí va para meter la pelota Fabri. Se ha salvado Boca, señores. Qué susto, ¿no? Qué jugadas complicadas. Difíciles de entender, ¿no? Revolcón es la pelota que pica y sale para cualquier lado. ¿Cuánto que tiene que ver el viento y el campo de juego en esto? Qué bien Córdoba, ¿eh? Paez. Basualdo. Peralta. Alman 2. Sigue Alman 2. Bonfigli. Sigue Bonfigli. Lo tomaron de la camiseta. Amarillo para Riquelme. El segundo en Boca. Y el tiro libre para Español. La última chance del equipo de Eduardo Luján Manera. Al área a buscar el cabezazo Paez. Prefiere jugarla por abajo para el Pepe Basualdo. Basualdo. La dividió en el área. Es una bonita manera de regalar una jugada de ataque. Claro, no lo entiendo. El señor Ángel Sánchez dice que ha terminado el primer tiempo con dos goles de Martín Palermo. Está ganando Boca. 2 a 0 a Español. Movió Boca. La busca Fabri. Apurado por el Tuiticarrario. Le quedó para Córdoba. La tiene que buscar Solano. Después del Meji otra vez Solano. Barros Esqueloto. Con el Reynoso. Otra vez para Solano. Peralta. Mezque. Se la regaló a la torre. Le quedó para Palermo. Insiste Bosca. Barros Esqueloto. La busca el huevo Torezani. Allá va Torezani. Con el Mezque. Escapó Torezani. Va Torezani. Va Boca. Va Boca. Va Boca. La torre. La pelota se va al lado. El banderín del córner será lateral para Español. Pero golpeando otra vez en el comienzo del tiempo. Como en la primera parte. Boca llega en el comienzo. No teníamos siquiera un minuto. Esa palomita de la torre. Que no alcanzó a darle bien. El vasquito a Roabarrena. Alman 2. Parody. Caña. De costado sacará Español. Comenzaron a moverse los suplentes del Deportivo Español. Alman 2. Carrario no puede. Di Parody. Viene Canovio. Con el Bermúdez. Sigue Canovio. Va Sualdo. Si llega. No llegó. No es Va Sualdo. Será Solano. Ahí está calentando. Como dijo Sergio Rec. Los suplentes de Español. ¿Quiénes son los que están en el banco? Yorno, Armando González, Real, Gustavo Rondona y Wilson Núñez. Mezque. Solano. Caña. Torezani. Solano. La torre. Le queda otra vez a Solano. La juega para Caña. Que va con la torre. Sigue la torre. Sigue la torre. Palermo por afuera. Por izquierda. Pero esta vez fue para Luis Mezzi. La tiene Barros Esqueloto. Va el mellizo. Metió en centro. Guzmán. Se queda con la pelota el arquero de Español. Casi cayéndose el arquero del Deportivo Español. Llega a esa pelota. Un buen centro de Guillermo. Míralo. ¿Ves? Veo como que se resbala. Trastavilla Guzmán. Pero atrapa la pelota con seguridad. Alman 2. Lo dejó en el camino a Palermo. El autor de los dos goles de Boca. Anticipó Fabri. Le queda a Palermo. Riquelme. Sigue Riquelme. Caña. Abierto Solano. Allá va el peruano. Le va a pegar al peruano. Solano. Guzmán. Palermo. De Boca. Palermo. Otra vez Martín Pescador en el área después del derechazo de Solano. Y a los tres minutos del segundo tiempo. Palermo y Boca. Dicen que gana 3 a 0 sobre Español. Solano se tomó su tiempo para rematar al arco. Ustedes lo van a ver al peruano que es un jugador que le pega muy bien a la pelota. Tomarse su tiempo. Baja la pelota. La acomoda. Se prepara. Y saca ese derechazo muy fuerte. Guzmán con esfuerzo la saca al costado. Otra vez el tiro de Solano. La pelota dobla. Guzmán la saca. Se duerme Alman 2. Y Palermo con la punta del botín izquierdo. Había ganado la posición Alman 2. Palermo lo madrugó. Y puso la tricota. 3 a 0. Ahí está Barros Esqueloto. Lo va a enfrentar a Reynoso. La torre. Qué buena para Barros Esqueloto. Guillermo. 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 Para Palermo. 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 Gol. Uy. No puedo creer que no haya hecho ese gol. Palermo. Pero no le pudo pegar Palermo. Que la sacaron justo. Qué buena jugada de Guillermo. Hizo todo Guillermo. Fue muy buena la devolución también. Sí. Y además. ¿Dónde pone el centro Guillermo? Por detrás de Guzmán. Que no podía llegar de ninguna forma. Insiste Boca. Que gana 3 a 0. Solano. Riquelme. Caña. Sigue Caña. La torre. Solano. Ahí va el centro de Solano. Paez. Real con Reynoso. La dejó para el Medi. Ahí están los dos en el área. Medi hizo Solano. Palo. Qué derechazo, mamita querida. El peruano. Se queda para Palermo. El resbalón de Palermo. Y se ha salvado español. Qué bien le pega la pelota a Solano. No importa tanto la potencia, sino la calidad. Cómo le pega a Solano. Bermúdez. Torezani. Solano. Opa. Se la lleva Solano. Torezani. Qué buen partido, el peruano. Muy bien. De los mejores del partido. La torre. ¿Sabés qué falta? El gol de la torre. Riquelme. Guillermo Barros Esqueloto. Centro de Guillermo. Casi, eh. Casi viene lo que pedía Fabri. Se lo perdió la torre. En la ESO le hacemos precio de amigo, cambiando el aceite. Por cada cuatro litros, paga tres. Guillermo de Jorra y manda al centro por cualquiera de los dos costados con enorme facilidad. Casi, Casi, Caña, Riquelme, Bermúdez, Solano, Torezani. Lo poco que ha tenido el partido, a pesar de los tres goles, lo ha puesto Boca, ¿no? Por supuesto, un Deportivo Español, no sé si decir desconocido, pero que lo hemos visto jugar mucho mejor al Deportivo Español en otros compromisos. Pero, con una imagen realmente muy pobre. Fabri con el vasquito a Robarrena. Escapó Robarrena, al piso Peralta, sigue el Vasco, buena jugada, va para Palermo, hubo falta de Almandosi, señores, tiro libre para Boca. Le va a pegar Riquelme. Todavía no se ubicó en el área Martín Palermo. La saca con Caña. Insiste con Riquelme. Torezani con el Carrario. Sigue Torezani. Fabri. Larga para Torezani. Mezque. El capitán de Español con Basualdo. La pedía Wilson Núñez. Le salió un pelotazo para Carrario, la cabeza de Bermúdez. Fabri. Basualdo. Parodi. Basualdo. Era para Wilson Núñez, la dejó Bermúdez, la dejó Parodi. Desde el arco sacará Boca. Con Visa y Mastercard Aerolíneos Plus, 30.000 clientes del Banco de Galicia se van de viaje sin pagar. Por fin una llegada. El rechazo de Bermúdez. La pelota le queda Parodi afuera del área, le da de derecha, la quiere poner junto al palo. Córdoba estaba atento, la pelota se va muy cerca. Riquelme. La pedía el Messi del otro lado, prefiere con la torre, va Diego. Ahí está la torre, la torre al mandos. Se trabó la pierna la torre. No ha hecho un buen partido la torre, ¿no? Pidió cambio. No. Sí, pidió el cambio. Sí, pidió cambio. Acompañado, nada más, en alguna jugada. La tiene Basualdo. Peralta. Riquelme. Ahí viene. Al piso, Páez para ganarle. Había falta de Riquelme. Se lo llevaba Basualdo. Estiro libre para Español. Se va de la cancha la torre. Sí, sí, el bambino ahora, ¿a quién le dijo que entre? Está Cristian Traverso para ingresar. Traverso por la torre. Así es, esa parece la modificación. Se fue solo ella a la torre. Solano al medio, ¿no? Claro. Ahí la tiene Riquelme. ¿Quiénes son nosotros que están en el banco de Boca? Vivas y Islas. Mientras vos me preguntabas, me decía el doctor... Espera, espera, espera. Palermo, 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 Barroso, Equeloto. El Meji, el Meji, el Meji. Le va a quedar, le va a quedar, le va a quedar. No. La pelota se fue por el arco. Sacará desde el fondo español. Sí, te escucho, Eduardo. Disculpame, Quique. Mientras vos me preguntabas, el doctor Álvaro me decía que lo de la torre es un calambre en su pierna derecha. Por eso ingresó ya Traverso por él. Traverso no, se puso como volante central Traverso. La gente lo silba a Beira por el cambio. Claro, gana 3 a 0 y dijo... La busca Páez. Real. Reynoso. Peralta. Vasualdo. La busca Wilson Núñez. Fabri. Páez. Peralta. Sigue Peralta. Traverso que lo cubre. Traverso que le gana. La juega para Córdoba. El pelotazo del colombiano es para Torezani. Llega primero Reynoso. Le quedó para Real. Sigue Real. Es para Parodi. Fabri levantó la pierna. Los dos, dijo el árbitro. La pelota le quedó a Riquelme. Ahí está Riquelme. Se lo lleva a Peralta. Van los dos. Ganó Peralta. El pelotazo de Peralta. Estaba en posición adelantada Carrario. Sí señor. El árbitro dice que ya está. La pelota quedó en Córdoba. Y le queda para Solano. Ahí está la Torre. Están haciendo unos masajecitos. Está bien así, dice sí. Carlito Capella que le está haciendo masajes en la parte posterior del muslo derecho. Se enojó recién el bambino Oveira con Riquelme. Pero un poco más. Mirá, 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 mirá. El mechizo, 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 mechizo. Otra vez antes. Le quedó, le quedó, le quedó, le quedó Riquelme. De Boca, Caña. El zurdazo de Diego, Caña. La pelota que parecía que la sacaba el defensor en la línea le pasó por abajo. Y el cuarto gol para Boca. Gana Boca. 26 del segundo tiempo. Caña, Boca 4. Español 0. Decíamos que era un muestrario de facilidades y de torpezas la defensa del Deportivo Español. El toque de Guillermo, el travesaño. Le pega Caña. El defensor se hace un nudo en la línea y no la puede sacar. El 4 a 0. El resultado que marca un equipo que quiere ganar, que quiere ser campeón, que está jugando bien sin hacer nada del otro mundo. Y otro equipo absolutamente entregado. ¿El bambino discute con la platea? Y claro, les piden que se dejen embromar a los plateistas y calienten. Ahí está el bambino, enojado con la platea, diciendo, ¿qué quieren? Porque claro, le criticaron el cambio, ¿no? Y ahora gana en 4 a 0. Va otra vez el bellizo Guillermo Barros Esqueloto. Ahí va el Meji con el Reynoso. Ahí va. Por acá, por allá, por acá, por allá, por acá, por allá, por acá, por allá, por acá, por allá. Casi llega otra vez Palermo para meter el cabezazo. Pero es de terror lo de la defensa del Deportivo Español. Caña que le gana a Basualdo. Boca que va, Boca que busca al quinto. La tiene ahora el Meji. Le quedó otra vez para Riquelme. Viene Solano una vez más. A ver, pégale otra vez, peruano. Ahí va Solano, Solano. Guzmán para sacar la pelota al córner. Hay que decir rápido que el que mejor le pega la pelota en movimiento y de larga distancia es el peruano Solano. Además de ejecutar muy bien los tiros libres. Aquí respondió muy bien Sandro Guzmán. Un gran partido de Solano. Un gran jugador. Le va a pegar Solano. Festeja la gente de Boca con razón. Gana 4 a 0. 3 de Palermo, 1 de Caña. Ahí va Solano. Solano. ¡Palermo! Desde el arco sacará Español. Ford Ka. Abrí. Este es el tiro de esquina. Palermo, fíjense dónde está ubicado. Va al punto del penal un poquito más atrás. Le da de zurda al ladito del palo. Y sigue con la pelota a Boca. Sigue atacando. Español no tiene un hombre menos ni dos menos. No se vaya a creer. Son 11 contra 11. Fabri. Riquelme. Islas o Palermo. Tiene para elegir. Prefiere con Caña. Palermo espera en el segundo palo. Peralta. Traverso. Caña. Traverso. Es para Islas. Está Alman 2. Paez. Alman 2. Basualdo. Alman 2. Otra vez para Basualdo. Ahí viene Pepe. Del otro lado picaba Real. Gracias. Ahora sí. No, no, acelera. A ver, a ver, a ver. La tiene Riquelme. La juega para Islas. Sánchez dice, señores. Esto se ha terminado. Ha ganado Boca. 4 a 0. 3 de Palermo. 1 de Caña. Boca 4. Español 0. En el juego, poco, muy poco en la primera etapa. Rocha que fue gran figura ante Boca. No tuvo la misma suerte ante los calamares. Probó Romanioli a los 13 del primer tiempo. La pelota. Se dio esta acción penal que el uruguayo...